La mayoría de los niños piensan acerca del futuro. Es este un lugar lejano que difícilmente se ve que llegará. Es un lugar de esperanza. Es un lugar de sueños. La mayoría de ellos creen que sus vidas, las vidas que realmente quieren, están allá afuera, en algún lugar, esperándolos. Pero, ¿cómo llegar ahí? Lo que sé que ellos vayan a hacer, ellos tienen que empezar. En San Bernardo, nosotros empezamos con una comunidad de fe y de estudio. Empezamos con 1,500 años de traducción. Empezamos con amor al aprendizaje y con una vida de futuro. Empezamos con atletas, campeones a nivel estatal. Empezamos con las humanidades y los artes. Empezamos con matemáticas y la ciencia. Empezamos aprendiendo responsabilidad e independencia. Empezamos con la convicción de que no importa lo que tú estudies, si tú lo estudias con pasión, tú vas a descubrir aquello que es verdadero, bueno y hermoso. Aquí, en San Bernardo, nuestro futuro empieza ahora. Empezamos con más minkas. Empezamos con más minkas.